Le tendrás deseándote día y noche con esta poderosa oración. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Santa Rita, rezo esta oración con una única petición, y esa traerá a mí ahora mismo a la persona que tanto deseo, para que quiera estar a mi lado, para que se despierte la llama de la pasión en nuestros cuerpos, y se activen con tan solo encontrarse. Hoy mismo, Santa Rita, rezo esta oración para que tú me permitas concederme este milagro de amor, para que seas tú quien traiga a la persona que deseo ahora mismo, completamente rendido a mis pies. Confío en ti y en toda la prosperidad y bendición que tú estás a punto de brindarme. Creo en cada una de tus acciones, y sé que ahora mismo escuchas mis plegarias, y pones toda tu misericordia ante mí, para que yo pueda ver completamente atraído a la persona que deseo. Esta persona llegará completamente deseosa de estar conmigo. Esta persona me pensará durante su día y su noche, y no podrá contener ese deseo absoluto, que hoy mismo logro despertar en su cuerpo con esta poderosa oración. Logro atraer a la persona que tanto deseo, para que me pertenezca única y exclusivamente a mí, para que yo pueda sentirme dichoso de ver en sus ojos, y de sentir en su cuerpo ese amor que está próximo a entregarme. Hoy soy una persona completamente bendecida. Hoy quiero, poderosa Santa Rita, que seas tú quien una nuestros caminos, para que nuestros deseos se unifiquen, para que ahora mismo sintamos ese amor puro y eterno, que emana en nuestros corazones. Santa Rita poderosa, a ti debo esta petición, y por eso te agradezco de antemano por tu intervención. Tú me brindarás esta petición, porque ahora mismo siento la llegada de la persona que deseo. Sé que hoy comenzará a desearme, y durante su día y su noche no podrá contener ese deseo absoluto. Hoy quiero que esta persona venga a mí, y no tarde ni un segundo más, que se postre en mi cama, que se quede en mi vida, y que quiera estar completamente entregándose a mi cuerpo. No tengo miedo ni desdicha en mi corazón, porque hoy mismo la vida me sonríe. Hoy mismo una nueva oportunidad de amor y de pasión se enciende en mi vida. Soy completamente agradecido, Santa Rita, porque eres tú quien me demuestra que el amor verdaderamente existe, y está presente en mi vida. Eres tú quien con esta petición despiertas en mí la fe de obtener lo que deseo, y de atraer a esa persona amada. Hoy sé que mi petición se hará realidad, pues la rezo con devoción y con sincera plenitud, con un deseo absoluto que tú, Santa Rita, conoces. Hoy mismo sabes que la dicha sonríe para mí. Hoy mismo sabes que la persona que tanto deseo me comienza a desear de igual forma. Que esta persona no puede contener este sentimiento durante su día y su noche. Que esta persona tendrá para mí el amor profundo y eterno. Que esta persona hoy mismo querrá estar en mi cama, entregándome todo su amor y su ternura. Gracias, Santa Rita poderosa, porque tú me permites conocer y sentir una vibra positiva que rodea mis días, atrayendo de esta manera el deseo absoluto de la persona que quiero. Hoy mismo esta persona que tanto quiero comenzará a pensarme, a sentir mi presencia y a desear con anhelo el momento en que nuestros cuerpos se junten y se unan por el resto de la eternidad. Con esta oración que hoy mismo rezo y que hoy mismo manifiesto, logro atraer a mi ser amado, logrando que esta persona venga a mí y que se quede atada a mi vida. Con esta oración logro que esa persona que tanto quiero me desee durante su día y durante su noche. Con esta poderosa oración siento y veo la llegada de mi ser amado a mi vida, completamente ansioso y deseoso de permanecer el resto de su eternidad junto a mí. Con esta oración siento como la vida me ha demostrado que mi ser amado verdaderamente quiere estar conmigo, que ahora mismo tengo la dicha de recibir el amor más puro y sincero, que ahora mismo logro cumplir el deseo de ver a esa persona que tanto quiero completamente derretido de amor ante mí, completamente pasional y con la llama del amor encendida por la eternidad, aferrándose a mi cuerpo y dándome esa prioridad que merezco, dándome el amor y la atención que siempre he buscado. Hoy, Santa Rita, agradezco por permitirme conocer esta oración, pues a ti ahora te entrego mi fe, para que se cumpla mi petición. Hoy mismo pienso positivamente y atraigo mi propósito, para que de esta forma la persona que deseo comience a desearme día y noche, que no pueda contener esa pasión que se desborda en su ser, que arda de deseo por mí, que verdaderamente me necesite en su día y en su noche, que cuando despierte de sus sueños más profundos, logre evidenciar en ellos la compañía que sólo yo le puedo brindar, para que de esta forma venga inmediatamente y no detenga su caminar. Espero que mi ser amado venga con los brazos abiertos, y espero el momento en que ese deseo se active verdaderamente, y yo logre evidenciar con facilidad la persona tan dichosa que soy, y que estoy bendecido por ti, Santa Rita Poderosa. Por eso en nuestra de mi fe haré esta potente oración, tres veces seguidas, durante tres días consecutivos, a partir de hoy, sin ninguna falla. Escribe en los comentarios con seguridad, la persona que deseo siente pasión por mí día y noche, y hazla junto a esta poderosa oración, y no podrás creerlo, porque al hacerla te buscará inmediatamente.